¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al segundo episodio de Castlevania The Adventure. Como veis, aquí ya hay más problemas desde el principio. Los murciélagos estos que no hay manera de matarlos, nos van a tocar un poco las narices, pero bueno. No hay nada imposible. Como veis, bueno, los niveles ya... Bueno, los niveles. El segundo nivel ya se complica un poco más que el anterior, pero no será tampoco una dificultad extrema y como dije en el primer episodio, todo es cuestión de práctica. En cuanto le cogemos el manejo al muñequito, pues nos resultará mucho más sencillo, aunque en determinados momentos de la fase nos costará bastante pasarnos algunas... algunas cosillas tipo de saltos y tal. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Os quería comentar que la serie va a ser sin pausas, es decir, sin que me veáis atrancados en una misma zona 500 veces, que ha pasado. No creáis que me he pasado todo de golpe. Pero no quería que... que estuvieseis dos, tres minutos o más. Ya lo veréis en próximos capítulos, que hay zonas en las que es bastante complicado. Eh... no quería estar tanto tiempo parado en una zona esperando, intentándolo una y otra vez para... vuestra desesperación y la mía. Entonces, preferí ir... eh... haciendo la serie continua, fase... fase tras fase. Y... y parar o cortar las partes en las que... en las que moría, en las que perdí alguna vida. Tampoco hay que ser muy bueno para pasarse este juego, pero bueno. No busco presumir de... oh, me lo he pasado del tirón. No. Busco que veáis el... el juego. Quiero dejar bien claro eso, que no... que no es que me lo haya pasado a la primera, ni mucho menos. Y... para ello, en un juego que es básicamente lineal, aunque en esta etapa, un poquito más adelante veremos que sí importa el camino que tomemos, pues no merece la pena que veáis como, por ejemplo, en esta zona, los malditos ojos me matan 400 veces. Cuando no me salía uno por delante, me salía por detrás. Y cuando empecé a... a destru... a destruir los que me vienen por detrás, los puentes se rompían y luego se me iba la mano, rompía unos cuantos ojos que me venían de... de delante y... y saltaba y me caía, en fin. No es un camino de rosas... y cuando no te venían así dos ojos como ahora seguidos, y te jodían vivo, que tú decías, venga, vale, eso... no sé cómo me lo iba a pasar, pero bueno, vale, gracias. Y aquí llegamos a la zona que os comentaba, en la que tenemos dos caminos que elegir y... que no nos... no nos llevarán al mismo lugar. Entonces, pues bueno, si tenemos la suerte y damos con... con el camino correcto a la primera, pues nos evitaremos tener que luchar contra algunos enemigos que nos... nos pueden fastidiar un poquito, pero bueno. como veis, antes he bajado por la izquierda, ahora bajo por la derecha, me encuentro aquí una planta de estas que tira fuego, me da, me quita vida, por lo menos recupero una poca... y... ahora pues bueno... a ver que nos encontramos en la siguiente... en la siguiente pantalla... bueno, con más ojos... ¿será el camino correcto? ¿será el camino correcto? Lo veremos... Una crucecita, una cruz dorada de estas, que siempre viene bien... pero no, ojos... vuelta atrás... volvemos al principio... camino incorrecto... antes bajé por la izquierda... pues bueno, vamos a bajar ahora por la derecha... volvemos a una pantalla... muy parecida a la... a la otra... aunque ahora está... al revés... simétrica a la anterior... pues... bajamos otra vez por la derecha... volvemos a caer... en la misma habitación... así que... no es por ahí... por la izquierda mejor... bajamos, bajamos, bajamos... otra planta que escupe aquí... bolitas de fuego... aunque esta es nueva... por aquí no he pasado antes... así que... puede que vaya bien encaminado... como no... me tiene que dar... mmm... esto es nuevo también... parece que vamos bien... si... vale... hemos llegado a una zona nueva... en la que parece que... que vamos por buen camino... a ver... bien... un cristal... para convertir nuestro látigo en cadena... derrotamos al tío del boomerang... y ya llegamos a... a la fase final... a la fase final del... del monstruo esterrana rara... es sencillo... nuestro final es sencillo... cuando... cuando le pillas el... el punto a las... cuando... coges bien las posiciones... cuando sabes más o menos dónde colocarte... pero... como veréis... a mí no me resultó tan sencillo... la... la primera vez... o las primeras veces que... que lo hice... y en esta ocasión lo logré... bueno... ah... ya lo veis, ya lo veis... ya veis cómo me va... que ya me han degradado al látigo inicial... cada vez me queda menos vida... las ranas estas... cada vez... me dan más... y... y no disminuye... su... su barra de vida... disminuye... más mi... mi barra de vida que la suya... en fin... dos, dos... dos, dos... vamos, vamos... que está emocionante... uy... uno, dos... madre mía... uno, uno... venga, vamos... uno más... oye... no... otro más... venga, va... y... bien... por los pelos... por los pelos... en fin... nos vemos en el siguiente episodio... gracias por estar ahí... chao...